Pudiable se registró en la zona de la Ensenada, en Puente Piedra. Un sujeto que contactó a una niña a través de las redes sociales llegó hasta su vivienda en horas de la noche aprovechando que la madre de su víctima se había ido a trabajar. ¿Desde cuándo te vas a entrar? Desde hoy día, anda a tu celular. Desbloquealo, desbloquealo. ¿Tu celular? Ya, viste. ¿Sabes qué es una verdad? ¿Eres consciente, no? ¿Ya? ¿Te has afirmado aquí? No le hice nada. ¿Quién es él? ¿O sea que esperas a hacer algo? No le iba a hacer nada. No le iba a hacer nada. Este sujeto que se observa en imágenes, conocido como Sam Michael, fue captado desnudo en el cuarto de la menor por una de las vecinas de la madre de la víctima. La señora donde yo vivo me habría llamado como a las 11 de la noche, 12, a decirme de que mi hija estaba con un joven desnudo, ¿no? Y yo me sorprendí como mamá, ¿no? O sea, yo me he ido a trabajar y yo le dije a mi hijita que esperara al día siguiente para que se vayan de mi hermano que los iba a cuidar. Pero jamás pensé que eso iba a pasar. Yo vivo acá, segundo piso, la niña pues su cuarto es encima de mi cama y yo escuché llorando y la cama sonaba todo. Daí yo tengo su celular de la niña y lo llamé y no me contestaba. Cuando no me contestaba salí y he subido y la ventana estaba abierta y con la linterna de celular. Lo vi al chico todo desnuda y se metió abajo en la cama. Parientes de la menor, indignados por lo ocurrido, pidieron que las autoridades apliquen el máximo rigor a este sujeto. Cuando llego, ¿no? Lo encuentro tanto a mi sobrina desnudo, perdón, a mi sobrina desnuda como a él también desnudo. Entonces ya había cometido este acto, este sujeto, ¿no? Y obviamente yo indignado pues entré en una euforia y tuve que agredirlo porque creo que no había cualquiera por un familiar. Bueno, cadena perpetua y todo el peso de la ley que se pudiera en la cárcel porque destruirle la vida a una criatura sin razón alguna no justifica pues que esto quede impune, ¿no? Es lo que cualquier persona indignada, un familiar indignado pediría. Ahora, San Michael se encuentra detenido en la comisaría de la encinada.